El excarcelado político Ulises Rivas, originario de Juigalpa, pidió la libertad de los más de 80 presos políticos quienes algunos ya presentan síntomas relacionados al COVID-19. Estoy denunciando los atropellos que se están viviendo en la actualidad contra los más de 86 presos políticos que se encuentran secuestrados aún en las mazmorras por el régimen Ortega Murillo. Estamos ante una pandemia a nivel internacional y aún no los libera a los presos políticos sabiendo que hay muchos que están contagiados con el COVID-19. Es por eso que estoy levantando mi voz diciendo libertad para los presos políticos. La familia de estos presos lloran a diario, están sufriendo al saber que sus hijos se encuentran secuestrados y que ahí en esas cárceles hay muchos casos de COVID-19. Nosotros como excarcelados levantamos la voz para que puedan liberar de inmediatamente a estos presos políticos. Rivas hizo un llamado a nivel internacional para que ejerzan presión y solicitar la libertad de los reos de conciencia. Y hacemos un llamado a la comunidad internacional a que presione para que los presos puedan salir. Es decir, libertad para los presos políticos y justicia ante esta pandemia que estamos viviendo a nivel internacional y aún no liberan y los presos están corriendo un alto riesgo de contagiarse ante la aglomeración que se vive en estas cárceles. Para Noticias 12, Castalia Zapata.